Gracias, Presidente Consumbenia. La Comisión de Derechos Humanos recibió del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la renuncia de uno de los integrantes del Consejo Consultivo de este organismo autónomo. Como es el procedimiento inscrito en la Constitución y en la propia ley de la CNDH el Senado de la República convocó a organizaciones especialistas a que se inscribiesen para que este lugar del Consejo Consultivo fuese integrado por una personalidad defensora de los derechos humanos. Y en ese proceso la Comisión de Derechos Humanos recibió seis propuestas de integrantes, de aspirantes a ocupar esta integración en el Consejo Consultivo. Las seis personalidades de una gran relevancia, Carlos Pérez Vázquez, Luis de la Barrera Solórzano, Erasmo Adolfo Sáenz Carrete, Francisco Fernando Pimentel González, Fernando Soto Cruz, Marilena Morera Mitre y Mónica González Contrón. Quiero informar a ustedes que en las comparecencias, las seis personas que acabo de mencionar, no solamente mostraron un gran conocimiento en la materia de derechos humanos, lo cual además queda refrendado con la currícula que entregaron en función de los requisitos establecidos en la convocatoria que giramos y para la Comisión fue bastante difícil llegar a la determinación de quién tenía que ocupar este encargo en el Consejo Consultivo de la CNDH. De tal forma que en sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, las y los integrantes de esta comisión decidimos finalmente unirnos en el nombramiento de la ciudadana doctora Mónica González Contrón. Ella tiene una gran experiencia como defensora de los derechos humanos, particularmente es una especialista en los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por supuesto es una académica que por su rigurosidad es indispensable leerla, estudiarla y estamos ciertas y ciertos seguros, seguras de que vendrá a fortalecer al Consejo Consultivo de la CNDH. Es por eso que hoy presentamos este dictamen para que, como lo plantea, como lo señala también la propia Constitución y la propia ley en la materia, procedamos de, ustedes así lo determinan, a que reunamos cuando menos los dos tercios legales obligatorios de votos de ustedes para que podamos finalmente determinar con puntualidad el cumplimiento del mandato legal. Lo que estamos pidiéndoles a todos ustedes es que refrenden con su votación en cédula un poco más tarde cuando lo instruya el presidente de la mesa directiva para que con toda certidumbre podamos lograr cuando menos los dos tercios de votos que nos obliga la Constitución y logremos que Mónica González Contró se integre al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por cierto, esta integración nos va a permitir, y no debo obviar mencionarlo, que el Consejo Consultivo tenga la paridad. Es decir, será constituido por cinco hombres y con ella serían cinco mujeres. Es cuanto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, senadora. Se pregunta la...